Intentamos siempre meter el gol, creo que ahora más que todo entrenar duros en el día a día y nada, para poder estar bien en los partidos y sacar adelante el torneo. Estos últimos resultados ponen de todas maneras puesta arriba, ese objetivo que es el clausura, ¿cómo lo toman ustedes como grupo? Nada, creo que trabajamos para llevarnos esta clausura y seguir trabajando para poder ser campeones. Gracias.